¡Suscríbete al canal! Es nuestro objetivo, es ahí donde tenemos que continuar Mira, acabo de ver que hay ahí arriba Un cofre de orbe ¿Le veis el resplandor? Digo yo que saltando desde aquí podría agarrarme a esa zona No lo sé, vamos a probar Sí, estupendo Vale, cojo el cofre de orbe, por cierto A ver 11.332 Necesitamos 13.500 Bueno, pues todavía tenemos que ahorrar un poquito En el tema de orbes Vale, llegamos hasta aquí Allí hay un orbe de vida Allí hay otros dos cofres que estoy viendo a lo lejos Vale Pues venga, este total, como no vamos a volver a pasar por aquí Pues ya de paso me lleno Estupendo Y desde aquí yo creo que podremos llegar planeando hasta allí ¿No? Sí, estupendo Es un palacio El palacio de los hados Vale Pues todo claro entonces Está claro que la semana del destino deberán Deberán encontrarse aquí Que menos que Residan en un palacio, digo yo ¿No? Que menos Mira, aquí hay una palanca medio oculta Tiramos de ella Vale, gentuza, ¿no? Muy bien Me encanta este golpe Esto tenemos que mejorarlo El temblor de Atlas hay que mejorarlo Adiós Cuidado que viene papá Papá cíclope Bueno, ya estamos con las tonterías Quieto, quieto, quieto Tu de momento Vas para abajo Pero echando leches Sin vergüenza Vamos a intentar A ver Que es que hay un idiota Tirándome granadas Eso es Vale, venga A ver qué tal Vale, veo que logro O sea, logro al cíclope No logro de hacer absolutamente nada Bueno Pues vamos a quitarnos almendras Venga Deja de bailar Y para abajo Es que no dejan de aparecer estos Venga Hay otro granadero No me lo puedo creer Me voy a poner seriedad con vosotros ¿Eh? A que me cargo al cíclope Antes que al propio jinete Vamos por el granadero Que está muy pesado A ver Si tengo magia a tope Venga, vamos a meterle flechas ahí A prender pala Eso es ¿Ahora qué? ¿Ahora ya no hay ogro? ¿Todo te puedes subir? Bueno, ogro Fuera El pará casi me fuerza Que si me descuido Te vuelves a subir Vale Siempre lo primero Los granaderos Nos evita burlíos Toma Con el pomo de la espada Vale Pues listo A ver Vamos a alejarnos un poquito Calambre si te da ¿Eh? El calambre si te da Pues toma No te quedes sin el Pero bueno Los granaderos No dejan de salir ¿O qué? Venga Lánzame la granada Nada, ¿no? A ver Vale Venga A ver si se me tira la granada Bueno Vamos a desmontar a este primero Y dejar de subiros ya Encima de los cíclopes Porque me tenéis muerto Vale Vale Un segundo Que voy a poner De sinvergüenza Que me está tirando Proyectiles todo el rato Es para acá Ahora Pero bueno Pues nada Si te subes Yo te bajo Así vamos a estar todo el rato ¿Eh? Vale 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 Ya eh Ya nos hemos Cerecido un rato Vamos a ponernos serios ya Vale Se acabó la tontería Aquí encima De donde te vas a subir Tú Fuera Bueno Tenemos cofres para reponer No hay problema Venga Empecemos por la vida Molestando al débil Molestando al débil No sé por qué me habrá saltado ese trofeo Espérate Pues ya que estamos Vamos a echarle un vistazo Por curiosidad Más que nada Molestando al débil Dice A ver A ver Ganar la batalla Fuera del palacio De las moiras Vale Pues eso Bueno A ver Vale Ahí no puedo hacer nada ¿No? Vale Ha salido esto Que no sé muy bien Que es A ver R1 Ah vale Vale Podemos girar Uff Fijaos que de agujeros Ahí en el suelo Tiene pinta de trampa Eso Quieto Quieto Vamos Vamos a ver para acá Eso es ¿Dónde vas? Para acá Eso es Parece que había que darle una vuelta entera Eso es Más palancas Vale Aquí no había nada ¿No? Aquí tampoco Y por ahí A ver Nada Muy bien Pues está todo Vamos Dentro A ver Ojito Los pinchos Que esto me huele muy mal Me huele muy mal Vale Cofres de orbes Que me vienen de perlas Por cierto Tengo para mejora ya 12.000 No No tengo todavía para mejora A ver Mira Orbes A ver si con esto A ver si con esto A ver si con esto me llega Eran 13.500 ¿No? No Todavía no Vale Bueno Dejemos eso ahí A ver Imagino que en el momento Que tiremos esto Pongamos esto en marcha Aquí Van a empezar a salir pinchos Así que Atentos Atentos al suelo Vale Allí brillaba algo En el cuerpo del soldado No sé si lo habéis visto Vale Pero van saliendo por zona Vale Solamente ir esquivando Vale 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 Ya lo he pillado Sé como va Vaya Vaya Aquí me va a venir muy bien El calambre Eso es Si los tengo entretenidos Vale Mira Ahora Cuidado Cuidado Con eso Vale Tengo un calambre Para que estéis quietecitos ya Que sois Extremadamente pesados Ojo Que quita bastante esto Vamos a coger eso rápido Un mango de maribel Bueno Para algo nos servirá Cuidado 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 Es que en el momento Una de las cosas que no me gusta Es que no se pueden interrumpir Los combos que empiezan Macho Eso no me gusta Ni un pelo Pero ni un pelo En otros Hack and Slash Como Bayonetta Por ejemplo Que tienen control excelente No sé si habéis probado Bayonetta El juego es una Japonesada Una rayada Que te caga Pero a nivel de jugable Bayonetta es una auténtica maravilla Las cosas Si quiero conocerlas A ver Bueno Vale Quietos 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 Que quiero coger todo A ver Ahí me he dejado un cofre Que voy a coger ahora mismo Vamos Sigue dando vueltas Venga Venga Yo no tengo prisa No tengo prisa Quietecitos Sin torterías Vale Veo que Alrededor de De esta zona Hay solamente una pared Que nos permite Acceder al interior De las pequeñas cámaras Cuando dejemos pasar una Pues tenemos que esperar A que dé toda la vuelta Por lo que veo Claro Y aquí parece que no Dejan de salir Bichos Bueno Se supone que ya Tiene que estar llegando A este punto Luego pasará Por ese de ahí Mira Ya tengo para hacer La mejora Por cierto Vale Todavía no ha llegado El cofre de vida Es lo que menos me preocupa Lo que quiero coger Son los orbes A ver Si te cazo bien Eso Si te cito ahí Perfecto Vale Veo que ya está Ahora hay que entrar Rápidamente aquí Eso es Muy bien Bueno Ya tenemos Para la mejora ¿No? Uy que bien Ojalá La tenía a nivel 4 La vamos a subir A nivel 5 Muy bien Vale La rabia del Tartor En el aire Y la rabia del Tartor Estupendo Al máximo Muy bien Pues lo siguiente Que vamos a hacer Es mejorar O bien el arco Que me encanta O el temblor El temblor de Atlas Que requiere 4.500 nada más Bueno Vamos a centrarnos Un poquito En poner el mango De la manivela Que tendrá que ser En alguna otra De las cámaras Por lo que veo A ver Estos abejos No van a dejar De salir Por lo que veo Claro Vale Tiene toda la pinta De que aquí Se puede hacer algo A ver No me da tiempo Vale Vale Bueno Bueno saber Que tenemos La rabia de los titanes Espérate A ver Vaya No me da tiempo Pero bueno También suelta Entre arañas Fuera Fuera Vale Ahí me he pinchado yo Venga Ahora Vale Eso es Vaya Hombre Me ha pinchado En la animación Espero que no me haya quitado vida Bueno Tenemos un cofre de vida aquí Eso es Vale Parece que ya no da vueltas ¿No? Vale ¿Dónde demonios hay que poner la palanca? A ver Cuidado El mango El mango El mango de la palanca Aquí no hay nada Ahí tampoco Ah Vale Vale Ya lo he pillado Vale Vale Ya lo he pillado Vamos a ver como va Eso nos permite Vale Vale Ahí lo que tenía que haber hecho Es el ataque ese De la patada Bueno Ahora tenemos que esperar Que dentro la vuelta Esquivándolo Los pinchos Bueno Por lo menos bichos No nos sale Como veis Ya hemos acabado con todos Y el juego llega un momento Que deja de sacar bichos Pues si no Nos hinchamos ahí A ganar orbes Venga ¿Gana avanza o qué? Eso es Venga Venga Claro Es que En el momento que dejas pasar Una vez El 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 hueco giratorio Pues Tiene que dar toda la vuelta A la plaza ¿Sabes? Venga Ya viene Vamos Tráetelo para acá Kratos Vale Ahí lo dejamos parado ¿No? Vale ¿Y por qué antes No me ha hecho eso? Pregunto Curioso ¿Eh? Claro Yo lo que pensé Es que tenía que pegarle Un patadón Pero no Bueno Pero antes no me ha hecho eso Bueno Curioso Vamos Vamos A ver De vida hasta arriba ¿No? Vale Izquierda o derecha Pues hombre Por la izquierda He visto un cofre de orbes Pues vamos para allá Total Lo voy a revisar todo O sea que Orbes a punta pala Ey Minotauros A por ellos que voy Vamos a intentar mejorar Nuestras estadísticas Al máximo Vale Pero por aquí Por lo que veo No puedo pasar Tengo que dar un ruedo increíble Pues bueno Vamos Vale De magia voy hasta arriba Aquí Wow Espectacular Esa debe ser la torre De las hermanas del destino Vale ¿Y esto qué es? Ah No un cuerno En la primera entrega También soplamos de un cuerno Espera un momento Kratos Antes de nada ¿Puedo pasar por aquí? No Vale Antes de soplar el cuerno Esto que Nos aparece aquí Un dibujo De las El cráneo del guerrero Para la vista puerta Dibujo del cerbero ¿No? Vale Vamos a soplar todo bien Aquí hay una palanca Tira ¿Qué pasa? Bueno Hemos puesto en marcha Algún tipo de mecanismo Que no sabemos muy bien Para qué Vale Necesita la llave del carnero Para abrir esta puerta Vale Necesito dos llaves Por lo que veo Vale Bueno Y hay una escalera rota Que no llego Vale Vamos a empezar subiendo Por esta escalera de aquí Bueno Espérate Ya que estoy Si es que no me cuesta nada Vamos a soplar el cuerno Hay una Talla de Boreas El dior del viento del norte No puedo hacer nada Ja ja Vale Entonces Solo me queda subir por las escaleras No hay otro camino Vale Una estatua Ah El mango de la manivela ¿Os acordáis? Para qué valía Vale Imagino que aquí tendremos que usar La ralentización del tiempo Ah Mira Estamos cerrando Los chorros de fuego Vale Y desde aquí podemos planear Hasta donde los chorros de fuego Bien Y de ahí Ahí Correcto Muy bien Vale Aquí hay un punto guardado De momento no lo voy a usar A ver Por ahí puedo subir Ajá Ahí podría planear Para subir hasta arriba Uh Muchas vueltas he dado Esta palanca A ver Tira de ella Platos A ver qué pasa Vale Hemos bajado Si os habéis fijado Hemos bajado La La verja Solo un pelín Vale Creo que de momento Por aquí No vamos a ir Vamos a ir por el otro lado No Que leche Si es que no hay otro lado No puedo tirar por ningún lado Aquí solo está el punto guardado Vale Pues 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 Ahora por ahí Aquí no hay ninguna estatua Es que necesitaríamos Yo creo Una estatua A ver Vale O hay que ser muy rápido Una de dos Uff Hay que ser O muy rápido Necesitamos una estatua Vale Vale Voy a ver si es que hay alguna estatua Por aquí Ahí no me deja hacer nada Usando la rejilla Tiene que haber una estatua Por algún lado Nada Nada Pues 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 A ver Vamos a intentar ser más rápidos Esta vez Nada 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 Es que no llegamos Necesitamos lo de la estatua Bueno Pues creo que por aquí De momento Vale De momento aquí no podemos hacer nada A lo mejor me he precipitado yo Y por aquí no Tendríamos que ir Porque no hay A ver Es que no hay otra salida Yo he venido por aquí A ver Ahí va Cuidado Vale Agárrate Aquí Claro Aquí hay un cofrecito Vale Vale Espérate La estatua La podemos llevar a algún lado Pregunto Porque esta estatua se puede mover ¿No? A ver No No me deja cogerla Va ya Ajá Bueno pues a no ser que Haya que hacer la operación Desde aquí Por descarte Vamos a ver Sube Agárrate Uy esto hay que hacerlo mucho mejor Ahí he perdido un montón de tiempo No No llegó ni loco No 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 Ahí no llegó ni loco ¿Por qué por aquí? No No llego tampoco Ahí va A ver No Ahí tampoco Vamos 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 Kratos Uff Pues sí Sí se podía hacer Simplemente Había que ser Un pelín más rápido Lo que había sido Evidentemente Vale Bueno Los perros despejados A ver si uso un poquito La lanza Que me gustó Pues mira Con estos Perfecto Buen combo Sí señor Esta lanza mejorada Tiene que ser una pasada ¿Eh? ¡Ja! Que pinchazo Ahí Toma Toma No sé Qué tipo de No vengas con tonterías Toma Tu colega O tu propia hoz O tu propia hoz Es una hoz Vale A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Eso se puede levantar Por aquí nada Por aquí nada Solo puedo ir por aquí Venga Arriba A ver A ver Esto imagino que se puede destruir ¿No? Vale Esta piedra Se puede empujar Muy bien A ver Vamos a mirar Antes de saber Dónde tenemos que poner la piedra Nada, nada, nada Muy bien De magia voy hasta arriba Y de vida prácticamente también Así que No voy a gastar eso Amigo Lucas Esta piedra Es un puzzle De ahí Habría que encajarla ahí El problema es ¿Cómo coloco la piedra? Pues Tiene que ser de otro lado Desde luego Auditorio de la Kesis A ver ¿Qué dice esto? Está escrito en un idioma Que no puedes leer A ver R1 La puerta está encerrada Vale, genial Oye ¿Esto se puede romper? ¿A todo esto? No Con esa piedra Hay que hacer algo ¿Vale? Vamos a seguir mirando A ver Ahí hay una especie de monje O un trastornado O algo A ver Bueno Se le va la almendra Vamos a ver ¿Qué dice? Ah Vale Ya sé para qué vale la piedra Quieto ahí No te muevas Vale Venga Hay que empujar la piedra Hasta allí No queda otra Bueno Las patas que la metemos No tardaremos mucho En llevarla hasta allí Ese no va a leer el libro Seguro ¿Qué pasará Si le meto un pedrazo Al tío que está ahí Cerrando? No pasa nada A ver Vale Ahora tú te vienes conmigo Campeón Venga Estás rezando No tenía El traductor Muy bien Bueno Debo proteger al traductor ¿No? ¿Qué tal? Traductor A ver Eso es Vale Ya está ¿Alguno más? Tienen más perros ¿No? Más Por ahí O está todo despachado Ya está Lo que pasa Lo que pasa es que No creo que sea tan fácil Imagino que me irán saliendo Más enemigos Si vuelvo otra vez A traer al traductor aquí Tiene barra de vida Y todo O sea que A ver Traductor ¿Dónde estás? Para acá Si veo que vuelven a salir enemigos Les voy dejando poco a poco atrás No Ah sí Sí que son Sí Bueno Y estos cabronados Encima Lo bueno es que a él No le hago daño yo Bueno A este directamente Con la mirada de medusa Estos son unos Cabronazos Mira Quédate quieto Sinvergüenza Vale Eh que me le dan No me le deis caña al traductor Eso es Mira Voy a intentar pasar Puedo saltar Es que casi prefiero llevarlo así Y ahora A venir a despacharlos Mira No me atacan Son medio tontos Pues genial Ahora Venga 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 Eso es No os acerquéis No os acerquéis Bien Tengo para otro ¿No? Eso es Hola Hola furia Termino con ellos Más rápidamente Bueno Otro sacerdote De estos Que son unos golfos Ey no le muerdas al traductor Sinvergüenza Venga Venga Chispitas A ver si estoy quietos Fuera Bueno y este todavía no ha caído Macho Fuera Ala Defilando Otro de estos No es que hay más de uno Que leche A ver El traductor No sé que demonio machado Una especie de hechizo O algo ¿Qué haces tú aquí Invocando al cisto? El temblor de Atlas Este es la leche Ahora ¿Ya está? Si No lo he entendido muy bien ¿Qué ha dicho? ¿Se me han olvidado las palabras? O algo así Venga Traduce Escuchadme Hermanas que controlan los hilos Sigue Otro busca aquello que solo las hermanas pueden dar Léelo Como prueba De que es digno No No Por favor No puedo hacerlo Aceptar Este sacrificio De Mi sangre Centro Min Por favor Yo Si Cpenso Min ¡Gracias! 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 Bueno, parece que hemos conocido a una de las hermanas del destino Nada, el traductor este se ha ido a hacer puñetas Me suena que había un cofre de vitalidad o lo gasté Pues por aquí debería andar Bueno, ¿cómo voy de vida? Por la mitad, más o menos Voy a recuperar un poco Había un cofre de vida por aquí Sobre todo el de magia Bien Y de magia había otro Si, no No Vale Por ahí vine Si, de magia había otro Genial Estamos a puntito de conseguir los orbes necesarios para mejorar el temblor de Atlas Que me está encantando esa magia Muy buena Vale La llave del carnero Genial Ya podemos volver atrás Y abrir la puerta que teníamos pendiente Vale, el cofre de vida De momento no lo necesito No lo necesito, entonces no lo uso No lo necesito aquí nada Vale A ver dónde he salido Bueno, por ahí No me deja pasar como si hubiera una paraí invisible No, sí, sí me deja Aquí es por donde he venido antes, ¿verdad? Sí Que ahora está bajada Muy bien Sí, porque por aquí estaba, ¿veis? La rejilla esta que me ha permitido planear Bien Lo que pasa es que la cámara está puesta en otra posición Por eso parece que es un sitio diferente Pero no, no lo es Bueno, antes de guardar vamos a mirar una cosa que quiero ver Esto ya estaba cogido Vale, tenemos la llave del carnero que nos abría Mira, esta de aquí A ver dónde nos lleva esto Mira, cadáver de un soldado Nunca permitiremos que llegues a nuestro templo sagrado, Kratos Menuda encerrona, ¿no? Vamos a movernos rápidamente A ver, por aquí tiene que haber alguna salida o algo ¿No hay? Vale, genial Eso es Imagino que tendré que acabar con todos los enemigos Qué espectáculo Madre mía, cuánto orbe, por Dios Vale, efectivamente Tenemos que acabar con todos los enemigos Y ya habéis visto cómo ha retrocedido Por cierto, ya puedo mejorar el temblor de Atlas, ¿no? 4.500 Tiene que ser un espectáculo esto Mejora del temblor de tierra 10.000 para un tercer nivel Puf, miedo me da al tercer nivel Vale, espera, antes de nada Vamos a coger el cofre de orbes O sea, el cofre de orbes Perdón, orbe de orbes digo Cofre de orbes Aquí no puedo hacer nada O sea que el único camino es por aquí Anda, mira Estatua de los dioses Zeus Atenea No sabes qué hacer Hay cosas más importantes que tu venganza Zeus hizo lo que debía para proteger el Olimpo Bueno, este es Ares Atenea, Zeus Este es Poseidón Este es Hades Este es el que no sé quién es Es el dios Sol Pero es que no me acuerdo qué nombre tenía A ver, a lo mejor no lo dice Helios Helios Este debe ser Poseidón Este es Hades Dios del inframundo Sí, están todos los dioses aquí Zeus, el rey Bueno, sabéis lo que os digo A los dioses, ¿no? No, no se puede romper Espérate, ¿la detenía así? No, no se puede No me deja romperla Si no, las hacía cachos Todas A ver Nada por aquí Ah, mira, mira Si hay aquí cofrecitos de orbes Estupendo Vale Por aquí no hay ninguna salida Vale, tengo que ir planeando Y metiéndome por los huecos Atentos, ¿eh? Ah, no, no Puedo Vale, mira Dos cofres de orbes Genial Esto digo yo Me llevará a algún sitio Vale Vale Aquí tenemos Vitalidad No, no la voy a coger De momento Algo más por aquí No Imagino que los Cofreros podré coger En algún punto Desde ahí Bueno Buen punto para despedir El capítulo de hoy, amigos Como siempre digo Agradeceros que hayáis echado Un minutillo Viendo mis vídeos Espero que os esté gustando Mucho la serie God of War 2 Tanto como a mí Por lo menos Y ya sabéis Mañana un nuevo episodio De la serie Así que nos citamos Para mañana ¿Vale? Pues nada más Un saludo amigos Cuidaos